El youtuber y streamer Hedgy completó Minecraft de la manera más extraña y difícil posible, sin usar herramientas. Sin pico ni pala con los que destruir bloques para obtener recursos, tuvo que recurrir a otras estrategias. Visitó aldeas para recolectar materiales, hacía que los Creepers explotaran junto a los bloques para obtener los recursos. Con la ayuda de una cubeta que se encontró y lava, logró abrir un portal hasta el Nether.